Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar el sol Podemos alegrar antes sobre la tierra Hacer mis dos heridas de provocación Intenternos siempre morar sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán ranes de ceras salvajes Y bienes naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente atacado de un golpe de ternura Recordarán seguramente una piedra preciosa en el trasero Y seguirán de costado Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas Por altos parlantes Nos mostrarán por televisión En circuitos cerrados En circuitos cerrados Los inconvenientes de la vida En circuitos cerrados En circuitos cerrados En circuitos cerrados Nos entregarán Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán los flores En piedras En tiros 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 sin redurar, sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡La libertad! Ella se alimenta de muertos, los héroes cayeron por ella, sin angustia no hay libertad, sin alegría tampoco, entre ambas la libertad es el armonioso equilibrio. Nosotros tenemos vergüenza, la libertad no la tiene, la libertad anda desnuda y el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios vendrá cuando andemos de nuevo desnudos y no tengamos vergüenza. Hermanos, nosotros sabemos, pero la libertad no sabe. Dos. Hay que ser piedra, o pura flor, o agua. Conocer el secreto violeta de la pólvora, haber visto morir delante del relámpago, conocer la importancia del ajo y el espliego, haber andado al sol, bajo la lluvia, al frío. Haber visto a un soldado con el fusil ardiente, cantando sin embargo, la libertad querida. Viva el amor, la vida poderosa, la muerte creadora de olores penetrantes, y eso porque uno muere y resucita. La luz sobre los techos de la aurora, sobre las torres del petróleo, sobre las azoteas de las parvas, sobre los mástiles del queso y el vino, sobre las pirámides del cuero y el pan. La gente retornando, una ventana con la bandera en familiar bordado, y la exacta ambulancia con heridos, cantando sin embargo, la libertad querida. Hay que ser como el puente necesario, natural como el lirio, como el toro, saber llegar al fondo del silencio, al subsuelo del brote y a la raíz del grito. Hay que haber conocido el miedo y el valor, haber visto una mano que agita una linterna, de noche hacia el distante nido de la metralla. Hay que haber visto a un muerto, cicatrizado y solo, cantando sin embargo, la libertad querida. Tres. De pronto entró la libertad. Estábamos todos dormidos, algunos bajo los árboles, otros sobre los ríos, algunos más entre el cemento, otros más bajo la tierra. De pronto entró la libertad con una antorcha en la mano. Estábamos todos despiertos, algunos con picos y palas, otros con una pantalla verde, algunos más entre libros, otros más arrastrándose solos. De pronto entró la libertad con una espada en la mano. Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos y andaban el amor y el odio más allá de las calaveras. De pronto entró la libertad. No traía nada en la mano. La libertad cerró el puño. ¡Ay, entonces! ¡Bravo! ¡Bravo! Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada, la libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, Poetas Despiertos, en acción. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Tenemos un montón de saludos de nuestros amigos. La Cintia desde México, Amelia, Rafael Hernández, Hernán Cosa, Susana Lorente, Julio Santana, Lucho Capellán, Sergio Serafín. ¡Bienvenido al Oscar, Olga Lucía Botero! ¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido a los 60 programas! ¡Más de un año ya estamos aquí! ¡Poetas Despiertos, en acción! ¡Radio, Televisión, Grupo Cero! Entonces, para festejar esos 60 programas, voy a cantar una canción que se titula Poesía dos vivas. ¡Bien! 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 Una serpiente aligerada de su propio veneno. Solo el movimiento de reestación al infinito. Luces perdidas, negros senderos en silencio. El apocalipsis esperado era de escapar a vida. El apocalipsis esperado era de escapar a vida. Soy un humano terrestre lleno de alga la vía. La luz que se ve del futuro para, para contarlo. El apocalipsis esperado era de escapar a vida. 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 Del ser, solo lo que es preparación a serlo. Más que salir por alguna de las salidas establecidas, crear una nueva salida, romper una pared del laberinto, hacer luz de la duda. Eso es virtud. ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Qué palabra! ¡Virtud! ¡Virtudes! Que hace mucho que no la escuchabas Parece el castellano antiguo Las rebeliones son aquellas que no fructifican como transformación Se llama rebelión a lo que se sofoca La rebeldía es otra historia del mundo Es otra historia que no aconteció Y tener a la poesía y a la pintura como si fueran dos amantes me resulta divertido y normal Como dos siempre se sabe es el reflejo de lo único ya aparecerá la música y su articulación con el cine ¡Qué bueno! No sé si me dejarán pero vida Tengo vida para más de 200 años ¡Uuuh! ¡Qué salón! ¡Qué amigo invisible! Tener vida es tener proyectos, ¿no? Pues hay que hacer que todo entró la libertad ¡Mantes! ¡No era Mantes! ¡Bien! Todo sentado Visionario 7 Este es un libro que ya tiene muchos años ¿no? Sí, en el 78 En el 78 Después de la masacre se dieron cuenta que nuestras mujeres también tenían el don del amor la gracia de saberse inmortales Y si digo que ultrajaron sus cuerpos o las sometieron a las más duras pruebas lo digo por decir porque nuestras bellas amantes vivas durante cinco siglos lo soportaron todo y tuvieron entre tanto hasta el último hijo necesario y transportaron entre las mutilaciones de sus cuerpos ocultas nuestras pocas palabras nunca fueron tristes en hijos y en palabras fue todo por venir crecieron como crecen famosas sudestadas volcánicos murmullos crecieron sin saber amantes del armonioso jugo de los vegetales y de sus propios excrementos fueron millones ¡Bravo! oye tenemos que cantar el himno que produjo la moción de censura aquí lo tengo preparado me tienes preparado el himno que produjo la moción de censura somos la frontera y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la vejera que nos están preparando para vivir la vejera hemos descubierto que nos quieren mitigar no tanto porque nos odien sino porque no habrá pan queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir para pedir para pedir libertad para pedir para pedir para pedir libertad libertad sobre los árboles en lo alto de las horas libertad bajo los pies de una delicada tarde libertad para el amor hasta los ciento cuarenta y jubilación queremos después de cumplir los cien señores del gobierno y juventud adorada escuchad escuchad al viejo gris que os dirá una verdad si no nos dan pelota y la vejez lo mejora en menos de quince años tomaremos el poder el dinero de defensa y a toda la salud y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años si nadie me pregunta quien cuida la frontera cuando venga el invasor cuando venga el invasor cuando venga el invasor es que con su canto podrá con los perros invasores estaremos funcionando la cárcel y los suspicios para que dejen entrar a los actuales ministros con el precio a la cabeza y su delirio especial el que se confiere a que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump no 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 esta vez no pasará a la vez que nunca más un goce le quitará dentro de dos mil años el mundo reconocerá estos viejos gozadores salvaron la humanidad y en donde comer al pobre educaron a los niños su lugar a las mujeres y los viejos al poder pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del estado todo todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos recoren su habitación y cantando una oferta otra corriendo las podremos tocar el tango y llorar con el violín que dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor para convivir mejor y si no pueden si quiera respetar su propia ley portaremos el suministro de tanta libertad y los enviaremos a la primera escolaridad para que esta vez podremos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más a hombres y chaves a vivir un poco más y muertos del creúnt muertos fue el desacardo es Eso es indicador de que hay acuerdos... Bastante, bastante. Es innovador. Es el único himno que es a ver distinto. Nosotros inventamos uno de géneros de himnos. Es el himno mutante. ¿Tienes suena con la mente? Sí, ¿no? A ver, tengo una C. Sí, yo también. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Cumpleaños feliz, cumple programas felices, os deseamos a vos, cumpleaños felices. ¡Sí, bien! ¡Muy bien! ¡Sesenta programas! ¡Buenos segundos! A ver, vamos a ver... Mientras van abriendo esto, leemos... Del hombre y yo... 18... En mí viven... En mí viven un trabajador asalariado, una mujer obrera, un niño abandonado y la embarazada suicida que se mató porque no pudo aceptar de ninguna manera haberse dejado penetrar por líquidos extraños. ¡Ay, ay, 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 ay! El hombre aquel que no se quiso arrodillar, que caminaba tieso para no doblegarse, sincero como nadie, verdadero siempre, murió a mediana edad paralizado y solo. Y el dictador, soberbio y despiadado que me obliga todo el tiempo a matar, enajenar, despedazar o pervertir todo lo que no piensa como piensa él. Y después, en el mundo, solo viven sus sueños. Esos días, cuando el tirano me doblega, no existe la belleza. Ni el rubí, ni la flor, ni el amor, ni el odio, ni siquiera el poema. Todo el goce, todo el placer que existe, nadie puede gozarlo, solo el tirano. Y para mí, solo queda soñar, soñar intensamente, que algún día, cuando el tirano muera... Terrible, ¿eh? Es terrible. Estamos llegando. Para mí, para mí, solo queda soñar, soñar intensamente, que algún día, cuando el tirano muera, podré vivir en libertad. Conocer el amor, pero ya será tarde. Si espero, para sentirme libre, que el tirano muera, al morir el tirano, me daré cuenta que el tirano soy yo. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Para los 60 programas, por los 60 años, por los efectos de nuestro himno y de la conocida. No, no, si no sabéis. ¡Salud! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Con los 60! ¡Con los 60! ¡Mucho más! Vamos a por ello. ¡Vinamos con ustedes! ¡Ah... ¿Y no os parece que la moción de censura se produjo? Porque dijeron, wow, que en 15 años vienen estos a la toma del gobierno. Pero vamos a intentar un poco porque nos sacan a todos de una patada del culo. Mira que amargo que está. Se cayeron un poco. De rico a ron. Uy, los pastillitos. De mis... Cienitas, mira, una cienitas. Ay, venga. Venga, venga. Yo quiero la amarilla. Yo quiero una tretita también. Me parece que hay para todos. ¿Qué rico? Esta es una tretita amarilla, eh. Yo me quiero la tretita. No, ahí te la la la. Acá. Qué rico. Bien, con la poesía. Qué buena pista, eh. Bueno, yo he seleccionado Un... 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 Un extracto de Psiconálisis del amor Eh... Perversión o la muerte de la palabra Y Psiconálisis del amor Dice así Averigüemos si hay un poeta entre nosotros Él nos enseñará a morir todos los días Él nos enseñará que el poder debe ser un poder sobre nosotros mismos Sobre nuestros nervios Sobre nuestras células Nuestros líquidos orgánicos En fin, sobre nuestra palabra La sorpresa de los otros La relación alucinante de los otros con nosotros No será por el brillo de nuestros ojos Ni siquiera por las horribles palabras pronunciadas acerca del sexo y de la muerte Sino por el milagro de estas maravillosas flores siempre vivas Creciendo en pleno desierto Y habrá narcisismo Es decir, fuerza creadora Donde haya soporte material que soporte semejante pasión Y cuando digo soporte material No digo tamaño de nuestros genitales Ni siquiera digo presencia o ausencia de tamaño Digo Un grupo capaz de soportar los deseos de todos sus integrantes Una máquina que pueda superarse hasta el paroxismo Nuestra riqueza La riqueza de nuestras relaciones sociales Y sin embargo No soy solo el producto de un grupo Es decir, no solo soy una voluntad desafortunada Sino el espacio abierto Donde las convitaciones no tienen fin Es desafortunada o desafortunada? Desafortunada o voluntad desafortunada? Hay un poco más de... Yo les voy a leer el mismo libro que leyó Norma ¿No comentamos algo? Tanto nosotros mismos Sí, ah, bueno, pero no comentamos algo Sí, por supuesto, pero el libro Pues no, porque sois no apasionados Y yo también Del canto undécimo, o canto último Un fragmento Era necesario acallar lo estrictamente humano Murieron todos La sangre dio sus frutos Y fue el viscoso alimento De las pequeñas criaturas Y de los campos Crecieron salvajes plantas Una tercera fuerza incontenible Una raza de fieras Sin ningún territorio para vivir Y por eso Amantes de la libertad De la palabra inalcanzable De la terca y violenta creencia Que todo cambiará El odio Fue necesario para vivir La vida alegre Una esperanza Nos obligaron a tener pudor Nos inventaron extravagantes ropajes Para ocultar nuestra belleza Ella, se dice Era insoportable Una belleza humana Una ansia por vivir Una pasión irremediable O pusieron al canto De nuestros sexos Al aire libre Las marchas nupciales El bautismo El sórdido ruido De metralla Y sin embargo El poeta Ama la libertad Quiere volar Quiere decirlo todo Inventaron para la libertad Del poeta Los espacios reducidos Las cárceles Un lugar en la cultura Lo destruyeron todo Y sin embargo El poeta Ama la libertad El ronco murmullo De las palabras Hasta el paroxismo El poeta Solo quiere cantar Y América Canta en el poeta Pedimos un sitio Para vivir Un espacio Para nuestros gritos Mansamente Pedimos el poder Somos Los desposeídos Los que fuimos privados Despojados De nuestra historia Y de los frutos Invento de la modernidad Fuimos El nuevo mundo El manantial ardiente Y los misteriosos Y salvajes néctares Para que los señores Gocen Eternamente Y todavía El poeta Ama la libertad Un acuerdo definitivo Entre nosotros Cortar los flujos Para que el enemigo Muera de vejez Un poco de psicoanálisis Sí Voy a leer La contraportada De Freud y Lacan Hablados 6 De Miguel Oscar Menaza Dice Si llamo instrumento Al concepto De inconsciente Esto quiere decir Que mi mirada Va a ser Una mirada tal Que voy a considerar A esta operación Que estoy realizando Como un trabajo Y que el concepto De inconsciente Una vez quitado Del texto Que lo produce Y llevado A otro tipo De realidad Por ejemplo A la realidad De la práctica técnica Deja de ser El producto Efecto De una práctica Teórica Deja de ser El producto De una práctica Para transformarse En un instrumento De otra práctica Que producirá Otros efectos El concepto De inconsciente Nos permite ver Que aquello Que determina Los procesos En las personas Normales Son las mismas Fantasías Incestuosas Que producen Los delirios O cualquier enfermedad Que se les ocurra El concepto Inconsciente Hace entrar Más que una diferencia Entre cantidad Y cualidad Un movimiento Dialéctico Tal Que ciertos Límites De cantidad Se transforman En otra cosa Es decir En otra cualidad Por lo tanto Llegar a decir Que la Neu... La que Le dieron, ¿no? Sí, entre la neurosis Y la psicosis Sí, pero sí Cierta cantidad De cantidad Puede dar Una variación En la cualidad Otra cualidad Llegar a decir Que la neurosis Y la psicosis Se diferencian Cuantitativamente Y no cualitativamente Vendría a querer decir Que el mecanismo De producción Es exactamente El mismo Freud y Lacan Hablados Seguimos La vaca Hay que lavar la cabeza Freud y la vaca Y yo La vaca Es un volumbre Que cante Que cante Que cante ¿Quién canta? La vaca La vaca La vaca A la de la prostitución Vale ¿Esta le gusta? Sí Aparece Susana Ah, estaba Perdón Susana Yo tuve un marido Que no me pegaba Pero no me daba Pero no me daba Ni para viajar Cuando cumplí sesenta y cinco años El cará El cará El cará El cará Me lo dijo así Estás desahuciada Yo muero mañana Y voy a la tumba Y tú Si te quiero Sin amor Sin casa Roba la solitaria Viviendo por la Y el pobre hombre Diciendo estas palabras Sabe a tomar el fresco Y de golpe Seguía Y yo Quedé en la calle Solita la intermedia Sin comida Y sin agua Y entonces desperté Y ahora Me dedico A los setenta años A ser La prostituta De los viejos de cien Y ahora Me dedico A los setenta años A ser La prostituta De los viejos de cien Les hago una cariña Les leo algún poema Y si alguno me llora De rabia De tristeza De nostalgia O de odio Yo les trago más caricias Y les beso Las mejillas Y como ven Señoras y señores Mi trabajo es muy sencillo Pero más que una gran puta Pero más que una gran puta Me parezco una institutriz Y ahora Y ahora Me dedico A los setenta años A ser La prostituta De los viejos de cien Pero el problema Provibe ¿De dónde? Porque los viejitos Tegresos Se vuelven Locos de gote Cuando me llaman Ramera Puta 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 Maso Que agua Puta Ven Repita Este Pueba De Ven Diosa Del sueño Puta De La noche Dame La pastilla Que quiero Y ahora Me dedico A los setenta años A ser La prostituta De los viejos de cien Y ahora Me dedico A los setenta años A ser La prostituta De los viejos de cien Y yo Me siento Casi una gran santa Trabajando todo el día A los santianos de cien Pero todo el mundo Tiene que saber De trago periodista Y mi madre también Que los viejitos Se duermen pensando Que con una gran puta Hicieron Hicieron el amor Y ahora Me dedico A los setenta años A ser La prostituta De los viejos de cien Un poema de amenaza De libro Poemas y cartas A mi amante Loca Joven Poeta Psicoanalista Querida Querida Mujer Vendimia azucarada Centro en el amor Por ti La residencia De mi canto Bajo los cielos En silencio Entre crepúsculos Mi cuerpo Paloma salvaje Cruzando el espacio De tu voz Quiero verme Me decías Salvajemente Atravesada Por tu canto Y desde entonces No dejo de gozar Primitivo Imposible Salvaje Entre tus piernas No es necesario Enfermar Para crecer Si lo desea Puede comenzar Su psicoanálisis Llame ahora El teléfono Noventa y uno Siete cinco Ocho Diecinueve Cuarenta Departamento De clínica Psicoanalítica Grupo Cero Noventa y uno Siete cinco Ocho Diecinueve Cuarenta Y por mail También se puede Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Bien Mujer Vendime A su cara Centro En el amor Por ti La residencia De mi canto Bajo los cielos En silencio Entre crepúsculo Entre crepúsculo Mi cuerpo Palomas salvajes Cruzando el espacio En silencio En silencio De tu voz Vendime Vendime A su cara Centro En el amor Por ti La residencia De mi canto Quiero 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 verme Me decías Salvajemente Atravesada Por tu canto Vendime 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 No dejo Dejo de gozar Primitivo Imposible Salvaje Salvaje En silencio En silencio En silencio En silencio Esta vez Para callar El canto El canto El poeta Habrá que matarlo Y si alguien intenta La inmensa La inmensa porquería De matarlo El poeta Parece ahora Una bandera Pero asesino Inmortal De toda Blancura Amante Empecinado De la destrucción De toda la pureza No dejará de cantar Gracias Muy bien ¿Y la agenda de esta semana? Eh... Sí, hoy... Uy, tenemos... Tenemos muchas cosas Pero quería decir Que, bueno, hoy se cierra La 77 edición De la Feria del Libro de Madrid Que está en la editorial Grupo Cero Desde hace muchísimos años 34-35 años 35 años Y que... 35 años Estuvimos en la Feria del Libro En la Feria del Libro, sí Exactamente Y, bueno, agradecer A la gerente editorial Talmén Salamanca Lede Andro A los trabajadores De la editorial Que hayan realizado Pues esa... Dura labor De permanecer... Encerrado Bueno, la casita Con la lluvia De toda la semana Que yo vivía Yo lo vivía Exactamente Y, bueno, Que esté ese escaparate De la producción Escrita y publicada De la editorial Que presenta cada año Muchas novedades Este año Importantes novedades Entre ellas La... La primera... El primer volumen De la... Casi una autobiografía De casi un premio Nobel De Miguel Óscar Menasa Que estamos de... De estreno Y otras publicaciones De poesía Y de psicoanálisis Así que... Bueno, pues... No podemos dejar pasar Esa importante fecha En el calendario del año Y que merece la pena Finalmente estar allí Y seguir luchando Por esa editorial Que, bueno... Que permite que Las palabras No se la lleven el viento Que queden en el título Muy bien Muy bien Jaime Agustín Rossi Te manda un mensaje Porque dice Esa voz Me recuerda A John Baez Muy bien Muchas gracias Gracias por tenerlo Bueno, tenemos la próxima cita Es el domingo próximo Flamenco, tango y poesía Sí Son las fiestas del Distrito 4 De Alcala de Henares Entonces, nos vamos a encontrar A las 12 de la mañana En la Junta Municipal del Distrito 4 En el Salón de Actos Con un espectáculo Flamenco, tango y poesía Muy bien Soy el cantor Con Miguel Óscar Menasa Autor del espectáculo Y de las letras Que canta y recita Y canta tangos Y Virginia Valdomino Será Ángel Gitano Al baile flamenco ¡Olé! Y Antonio Amaya A la guitarra flamenca Así que no se lo pierdan Que intentaremos emitir en directo La conversión es un poco así Pero bueno, estaremos intentando Claro, y por supuesto La programación Que ya sabe que tienen En Grupo Cero Televisión En www.grupocero.org Ahí los martes Tenemos así con análisis a la carta Que vamos a hablar de la bulimia En esta oportunidad El martes a las 10 de la noche Luego los cuentos de Norma Una nueva lección Un cántaro que no se rompe Un cántaro que no se rompe Tenemos el jueves El fútbol al diván Poesía más poesía Que esta vez tendremos Como invitadas A la poeta Gioconda Belli Y a la poeta del grupo cero Ana Velasco Tenemos también En la programación Conferencias de psicoanálisis El taller para la vida cotidiana Que ustedes saben Que cada semana nos ofrecen Nuevos contenidos Las profesoras Tenemos flamenco, tango y poesía Todos los días En la programación En el cine grupo cero Pinturas, recitales Tenemos una programación muy variada Y genuina Producida por el grupo cero Para que ustedes vean Que si uno ama la poesía Si uno ama el psicoanálisis Llega al final al grupo cero Si, porque siguen emitiendo Los seminarios De Sigmund Freud De Jacques Lacan Por supuesto Si, y además Quien lo desee Quien quiera estudiar Psicoanálisis Tiene abierta El periodo de matriculación Para poder inscribirse Para el nuevo Para el nuevo curso Que comienza en septiembre Y ya está abierto El periodo de matriculación Seminario Sigmund Freud La puerta de entrada A los estudios Del psicoanálisis Y otros O sea que sí Soliciten información En el 91-758-1940 91-758-1940 O escriben al mail Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Muy bien Muy bien Yo hoy quiero sexo ¿Quieres sexo? Pues sí Vamos a dar sexo Venga, venga Pues no hemos hablado nada de política todavía Bueno Para la zona que viene ¿Te parece poco? Vamos, vamos viendo a ver qué hacen Sí Una Dos Tres El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo El sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humano 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 Filmin Tanza de ese compás Newton Se cueca No someone El sexo Un Lubos Un..." Llegal Y su bolo Gramano El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¡Hasta el próximo video!